porque lo que vengo a decirte en esta hora de parte del señor es que a ti te va a revelar dios la solución de muchas cosas si los políticos de esta nación supieran que la iglesia cristiana que la iglesia de cristo está la solución de los problemas ellos andarían buscándolo como quien busca el tesoro porque en la iglesia de cristo está la solución de cualquier nación pero no nos ven tampoco miraban a jose sus hermanos no lo vieron lo metieron en la cisterna lo venden lo compran unos tipos por allá y los trasladan a otro sitio la mujer lo persigue el hombre sale desnudo se mantuvo íntegro porque lo que vengo a decirte en esta mañana es mantente íntegro si quieres ver la gloria de dios oye quiero que decirte de parte de dios si quieres ser famoso si quieres ser importante si quieres verle la gloria a la gloria terrenal humíllate 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 porque el único que sube y te da fama es dios porque el secreto de lo que necesita esta nación lo tienen los profetas de dios porque cuando dios se manifiesta en lo sobrenatural lo natural tiene que menguar para dar paso a lo sobrenatural esa es la estructura de la que vengo a hablarte en esta mañana y este hombre dios le muestra siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas y le dice como es la cosa famoso no es aquel que empieza a mover la caderita y empieza allá y en los escenarios eso no son famosos no te excites en manera alguna cuando veas que el impío prospere en su camino porque pronto verá su lugar y no está allí más yo quiero fama yo quiero gloria yo quiero gloria yo no quiero esa basura yo quiero ser conocido en el reino de los cielos gente que quiere que su nombre salga que su nombre se escuche que su nombre se vea oye procura que el nombre que es sobre todo nombre se vea porque cuando estés delante del padre del hijo y del espíritu santo dice por cuanto no me negaste delante de los hombres yo no te negaré delante de los ángeles y de mi padre dale un aplauso fuerte a él hoy aquí muchas personas como José que están quizás metido en una cisterna que están lo venden lo revenden lo regalan le hablan mal le dicen de todo lo tienen como la escoria de la humanidad y yo vengo a decirte no importa lo que te hayan hecho no importa lo que te hayan dicho no importa los lugares que hayas pisado lo importante es que estás llamado a estar en la casa de gobierno aleluya Dios te está llamando para que estés en lugares prominentes Dios te ha llamado para que estés en altura no importa que le hayas visto la cara a la cisterna no importa que le hayas visto la cara a esos que un día compraron tus beneficios tus créditos pero eso va a servir para llevarte a un lugar que tú tienes como meta final porque Dios era el que respaldaba a nuestro hermano José y José nunca salió derrotado ah escúchame siempre salió vencedor pero como vencedor pastor si estaba metido ahí pastor en una cisterna fue vendido lo llevaron allá a la casa de Potifar de paso lo meten preso el compañero que estaba con él sale y él sigue preso ¿dónde está la bendición? a lo mejor tú estás buscando la bendición de todos lados ¿y cuándo voy a salir de esto? ¿y cuándo? pero no acabas de resolucionar el problema mira la mujer me votó el hombre se fue tal cosa pasó y no tengo casa y no tengo carro y estás echando mano Dios te dice ten paz porque viene de camino tu bendición ¡Jaleluya! ten paz porque viene de camino tu diseño y en mi tiempo perfecto entrarás a tomar lo que te llamé a poseer ¡Jaleluya! la palabra dice que José le dio órdenes a sus hijos con relación a sus huesos escúchame esto con relación a sus huesos con relación a su esqueleto a lo que estaba quedando allí que representa una estructura que representa una cultura representa una línea que siempre se iba a enfrentar a Egipto ¿ok? recojan los huesos recójanlo llévenselo porque eso representa una estructura no es la osamenta no es la osamenta la que tiene la gracia la gracia está en la estructura que él dejó y quiero que la recuerden quiero que tengan en memoria mis pasos quiero que tengan en memoria lo que hice quiero que tengan en memoria lo que alcancé quiero que tengan en memoria lo que tienen que seguir ustedes haciendo y para donde ustedes vayan llévense eso para que tengan conciencia de quienes son y que pueden y que tienen yo vengo a decirte de parte del Señor que mucha puede ser la sabiduría del hombre pero cuando Dios te baja el diseño cuando Dios te baja los planes cuando Dios te baja el propósito cuando Dios te da la profecía cuando Dios te da el sueño te da la visión te da la revelación no hay diseño humano que vaya por encima del tuyo camina en ese diseño camina en lo que Dios te dio porque nunca tu pie va a tropezar con el faraón y su diseño nunca vas a tropezar simplemente echa mano de lo que Dios te ha dicho y mantente en lo que Dios te ha dicho porque José su desenvolvimiento humano no venía de lo natural él se desenvolvía muy bien porque vivía en lo sobrenatural él vivía arriba montado sus huesos no debían quedar en Egipto porque Israel no pertenece a Egipto escúchame esto nunca cambies de idea entiende que tú eres judío por adopción israelí por adopción el que hable mal de Israel habla mal de ti chico el que habla mal de Venezuela habla mal de ti y de mí alguien dijo amén no acepte que hablen mal de Venezuela porque cuando hablan mal de Venezuela hablan mal de mí y hablan mal de usted cuando hablan mal de su papá y de su mamá hablan mal de usted y de mí cuando hablan mal de las autoridades hablan mal de usted y de mí no lo acepte ay pastor pero yo soy opositor yo soy chavista a mí que me importa que tú seas lo que seas a mí me importa que eres de Cristo ay 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 ay